Hubo una mala planificación de la seguridad de ese puesto militar y esa es la responsabilidad que va a recaer sobre el comandante de esa unidad militar, en este caso de la Capitanía de Puerto, Bruno Racua. El Ministerio de Defensa reconoció la existencia de fallas en la seguridad en el cuartel Bruno Racua, en Pando, donde se registró el robo de nueve fusiles AK, cinco pistolas y once cargadores con munición. Esta sustracción de armas se habría dado el pasado fin de semana. Toda la guarnición de Pando, de la Armada Boliviana, del Ejército y de la Fuerza Aérea está en este momento en la pronte. En los próximos días se espera el informe del encargado de guardia, que sería un teniente. Actualmente uno de los efectivos que recibe un impacto de bala a nivel del rostro se encuentra fuera de peligro. El sargento inicial Omar Mamani Quenta, que recibió un disparo de arma de fuego a la altura de la boca y fue evacuado al hospital Roberto Galindo Terán ese mismo día. Y el día de ayer ha sido trasladado ya aquí a la ciudad de La Paz. Pese a la gravedad del disparo, de la herida, no tiene en este momento riesgo su vida. Sin embargo, está en observación. Zabaleta señaló que más de 100 efectivos militares ya se encuentran en el sector para realizar desastriajes y dar con los delincuentes, que aparentemente serían del Comando Bermelo, Organización Criminal del Brasil.